Soy como ave que da Hoy, hoy, buscando un lugar No me puede encontrar Un mundo más real Rejos de todo ese mal Que tu alma a mí me da Sin razón, se terminó Vivo sufriendo, se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma De mí la calma Todo cambió Soy como ave que da Voy, voy, buscando un lugar No puedo entender Que se terminara Nada salió bien Todo nos apartaba Sin razón, se terminó Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma De mí la calma Todo cambió Sin razón, se terminó Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma Perdí la calma Todo cambió Todo cambió Todo cambió Lo que es No Todo cambió Sin elusión Gracias.